Música Agentes judiciales destacados en la delegación regional de Heredia detuvieron esta mañana a un hombre de 36 años quien figura como sospechoso de participar en el homicidio de un adulto mayor de apellido Lobo y de 73 años de edad hecho ocurrido el 29 de septiembre anterior en Barba de Heredia la detención se realizó tras allanar su casa de habitación ubicada en Limón, Pocosí, Cuápiles de Roxana donde en apariencia convivía con una mujer y se decomisó evidencia importante para la investigación tal como artículos de dudosa procedencia y ropas entre otras cosas el día de los hechos el ofendido estaba en las afueras de su casa en el corredor donde solía sentarse cuando pasó por el lugar el sospechoso quien en primera instancia al parecer como el obvio que hizo era muy ameno se quedó conversando con él y en algún momento lo habría obligado a ingresar a la casa donde lo inmovilizó amarrándolo de pies y manos le tapó la boca y nariz para llevarse algunos artículos de fácil traslado la víctima falleció producto de los golpes recibidos y la obstrucción de las fosas nasales al sospechoso también se le vincula con otros tres casos de asalto ocurridos en la zona entre ellos el asalto a dos taxistas y a un particular finalmente el detenido fue pasado con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica si alguna persona ha sido víctima de un asalto con un modo de operar similar y en la zona puede presentarse al OIJ a poner la denuncia luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos por parte de la oficina regional de OSA agentes judiciales lograron esta mañana la detención de un joven de 22 años de edad quien figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos la detención se realizó tras allanar su vivienda ubicada en el palmar de OSA en finca 9 propiamente en una estructura tipo búnker donde desde el mes de agosto se tenían informes confidenciales que se realizaban ventas de droga específicamente crack lo cual fue corroborado durante el proceso de investigación en la casa se ubicó evidencia importante para la investigación tal como algunas piedras de crack al parecer listas para la venta y dinero en efectivo en billetes de baja denominación lo cual se presume corresponde a las ventas de droga finalmente el detenido fue pasado con un informe al ministerio público para que se determine su situación jurídica y y y y y y y y